Que puede aparecer con algún arma random de las iniciales, un arma secundaria y una pasiva De cualquiera igual de los... Pónganse equipo rojo, papis No me sirve de nada porque no los alcanzo, pero bueno Sí, güey, es que su pasado de ese es hacer el pasado de Lich, del nuevo personaje Y apenas me lo hice y uffas, eh Hasta el de la televisión te hiciste el pasado, no mames, está bien pelado Ah, no, ese sí, güey Ah, entonces te falta Ese, el robot, güey Más bien el del robot, que es el de la tele Oye, y también vi que habían nerfeado a las alitas, güey Las que traemos, las de hoja, pero no sé cómo Porque yo no las siento tan culeras Ponle a la plataforma, Brian Pues creo que no llegan tanto como... Ahí viene otro Ay, esperen, esperen, me voy a morir, me voy a morir ¡Ah! ¡Papis! Ahí está ¡Méale, méale la cara! ¿Qué verga era eso? Oye, sí, ¿no? Pulpo ¿Un pulpito? Calamar Con la noticia de Splatoon 3 Es que sí te hacen daño, yo que sepa Sí, bueno, antes no hacían daño, pero ahora sí También los cangrejos, antes nada más eran como que iban a su rollo y ahora sí te brincan y todo ese pedo También ya hay generaciones nuevas en el océano donde tienen una super bajada No, hombre, está guapa ¿Como abismo? Ajá Pues ni que fuera el Calamity Nah, el Calamity es otro pedo, güey Vio mal Sí Creo que necesita aumentar un poquito, hermana ¿Qué pasó? ¿Cómo ves que la... La reña slime Es, este, cuando se mata Yo digo que es Hasta después de Mulo No mames, ¿en serio? No, no sé No, pues no he visto nada Ah, yo pensé que ya habías visto Pues ya, pensé que ya habías visto videos Pero... No sé Yo digo que después de... Los jefes mecánicos Sí No mames ¿Con las armaduras agradas? Sí, yo digo que sí No le bajamos nada Esa cosa Y pues nos puede servir A lo mejor, no, se puede hacer esa cosa con la otra que no hemos visto La Hada Pero de esa sí no tengo ni idea de cómo hacer el invocador Ufas La Hada Sí, ¿no? A lo mejor ya está Es primero esa Y ya no las podríamos hacer ahorita Pero pues No sabemos nada La Hada sí está más difícil De esa sí ¿Sí? Sí No he visto ni el loot que deja esa morra Ah, no, o sea, yo nada más vi la batalla Ah O sea, ya para no ver nada más ¿Tienes el invocador de octubre? El de... El gusano Ah Oye, sí es cierto, no hemos hecho, ¿verdad? Está mal No hay para hacer, ¿verdad? No O no quieren intentar al cráneo Ufas, no sé qué nos falta Para hacer posiciones buenas Creo que resplandores diurnos Oye, Moy ¿Por qué no te compras tú tu esfera? Que aumenta el daño mágico Sí, ahí está Bueno, está encima del mago A ver, ya lo invoco, ¿eh? Pónganse del equip rojo Para ver la vida Déjame ver Estoy grabando Efectivamente Espérame Ahora sí Vamos para allá Como ves, le doy con el arco No No, 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 no No tiene suficiente Daño Estás con el escudo del capi Sí, ahí sí Además que este güey bajo en chilo No sé Pero bueno Ico, Ico, Ico Hombre, esas arañas Sí, ¿eh? Reinas Au 115, ¿qué pedo? Bajo un putero Uy, ¿cuánto nos bajó, güey? Ay, ¿qué pedo? Esa de eso, güey Me dio un golpe Y me acerco al cráneo Madro ¿Revivirán? Sí, sí, sí Ya Me voy a curar Tómense su tiempo Pompisoy el tanque Que pasen al oso Traigan un chesco Le di al que no era Esa Déjame quitar el mapa Por su puta madre No, hombre, ese escudo de Cthulhu es vida Sí, ¿eh? Esos parries Hazte las Ah, no, que ya no tenemos meteorita, ¿verdad? O mínimo, hazte las de plata Las balas de plata Porque Balas normales ¿Sí te las hiciste? Me las compré Ah, va Oh, sí se la esquivé Qué bueno Oh, la verga Ese rayo láser Me partió en dos El lano No, pues sí Le faltó poquito, ¿eh? Oye, bro, ni estás jugando La pinche banda De, bueno La teoría de Filosofal, güey Sí, güey Qué bueno, si vienen corto Pero yo vivo un poquito más Créeme Ya le bajamos buena vida para el Horakis Me lleva la chingada pena Uy, mejor rollala Bueno, que sí la utilizará bien Pero ya, a lo mejor Creo que te convienen cosas de movimiento O algo así Bueno, no sé si te puedas poner otras botas Pero según yo, no Oye, ese perro Es como el olcito Oye, qué pido Como que tiene un arrancón Es un mema Sí, hace eso Son ya las embestidas rápidas Rápido el franchise No mames, no yo Ni la mitad de vida Bajarás su defensa también Si le chingamos las brazas No creo No, porque ahora sí la vida La vida del cráneo Y de los brazos Son independientes Con esqueletro normal Hijo de su puta madre Me acercó con su mano Oye, esos güeyes Antes no hacía eso Y digo que es pura casualidad Bueno, también no Cuatro de oro, perra Es que qué pedo Qué pedo por láser Madre Ah, no puedo Las extremidades están casi muertas Están sus huevos O sea, el escudo de Brian Para quizás Es la madre Sí, güey Sí lo utilizo Pero el cheverguero va bien rápido No mames No tienes el cerebro, ¿verdad? Te dijo el pendejo No, el... Oh, bueno El accesorio, papi Ah, así se dice Faltan dos horas y cachito Como tres horas No nos lo hacemos ¿Eh? No nos lo hacemos ¿Quién sabe? Ahorita Pues si nada más queda su cabeza Es más fácil Ay, 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 ay Buena, buena, buena Creo que si no lo chingamos Nada más hay que chingarle ese brazo Ay, perra, sombra Pégame a mí, papi Soy el tanque Uy, ya veo eso poco Nada más Ya, vale, la madre Su brazo Su último brazo Ven, la madre, ven, la madre No, hombre Méalo, méalo, méalo Falta una hora Ya, ya, ya Ese murió, güey Su brazo Es que, güey, ¿por qué se va hasta ahí arriba el dibujete? Es que, güey, ¿por qué se va hasta ahí arriba el dibujete? Es que, güey, le toques todo el rato con el de Icor, güey Ese, se va a ver, no hace daño ¿Por qué tienes otra arma? Pues es que Es como que la que más hace daño ahorita ¿La de Icor? Sí, por Bueno, por el daño sostenido Ufas, diez minutos, ¿eh? Se nos van a poner bien perro No, güey Cuatro y media Oh, qué piso Oh, shit Pues cuatro y media ¿Hace eso? Ajá ¿Hace eso? Sí Son cuatro y media de la mañana, güey Ya ¿Cómo te refieres a guanchotear, güey, a todos? Pues por eso Aumenta la velocidad un chingo Y pues nada más te guanchotea Ay, creo que dejé libre a la Ladybug Chingada madre, sí No sé dónde la dejé Ah, no Jeje La arrojaste Ey Bueno, lo que ves en vendejo Pues yo voy yendo, ¿no? Y yo cuando las tenga Me regreso Ah, no Necesitamos las perlas, güey Sí, es cierto ¿Cómo matamos al destructor? Y este es ese Así conseguimos las armaduras Nosotros necesitamos luz, ¿no? Almas Para hacer el invocado Para el destructor No Son con las de noche Pero Teníamos varios, ¿no? Yo me acuerdo Anda por ahí Un video del Mr. Carlos Me di cuenta El accesorio que ya va No la ibas a ocupar Es bien chingón Y que no sé qué ¿Qué? ¿La flor de maná? Ah, no Sí La llevo No, el don de la naturaleza Por eso Por eso Es diferente Oye, no está La flor de maná Ajá Pero Ya no está el otro Ah, sí, ahí está El pendejo este No lo encontraba Ya tengo Siete almas de luz ¿Ya viste que este es un nuevo Una nueva mascota? Mira Ve el El primerito El exotic Ah, sí, cierto A ver, compralo 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 Nada, güey No Compralo 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 Bueno, bueno Bueno, voy a Ah, ya te toca grabar Si es cierto Compralo 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 Compralo